Cuando hace frío, tú eres siempre mi abrigo Y en la tormenta, tu amor me alienta No existen palabras para describir tu amor Es la reforma, ven Es el vacileo Y es que en toda la galaxia, nada se compara con tu amor Tú a mí me robaste el corazón A mi vida diste un giro Tú eres mi super giro Feliz estoy porque yo en ti confío La tristeza te llevaste, solo risa me dejaste Mis errores no miraste, como me perdonaste Ay, como no pensarte, si tú a mí me enamoraste Ay, quédate conmigo, tú me quitaste el frío Yo quiero estar contigo, tú eres mi destino Ay, quédate conmigo, tú me quitaste el frío Yo quiero estar contigo, tú eres mi destino Como me encanta Me llevo a la luna, me llevo a estambarte, no puedo olvidarte Como me llevo a la luna, me llevo hasta el cielo, tú eres primavera, sabes que te quiero Ya no tengo miedo, se fue la tristeza desde que tú estás conmigo Ahora todo es risa, ya no tengo prisa porque camino contigo Si tú estás a mi lado, yo no importa el pasado, no puedo sacarte de mi mente, quiero que te quedes para Yo como el chocolate, mi corazón está que late, llegaste con tu amor y me dijiste a quemarte Me tomaste, en tu brazo me cargaste, lo frío calentaste, lo viejo te llevaste Y ahora con robar tus brazos, yo solo tu paso Caminamos juntos en la buena, caminamos juntos en la buena Ay, quédate conmigo, tú me quitaste el frío Yo quiero estar contigo, tú eres mi destino Ay, quédate conmigo, tú me quitaste el frío Yo quiero estar contigo, tú eres mi destino Como me encanta Me llevo a la luna, me llevo hasta el mar, te no puedo olvidarte Mi amor me lleva Me llevo hasta el cielo, tú eres primavera, sabes que te quiero Ya no tengo miedo, sé que estás conmigo Tú me quitaste el frío Tú eres mi abrigo Ay, quédate conmigo, tú me quitaste el frío Yo quiero estar contigo, tú eres mi destino Ay, quédate conmigo, tú me quitaste el frío Yo quiero estar contigo, tú eres mi destino Como me encanta Me llevo a la luna, me llevo hasta el mar, te no puedo olvidarte Me llevo hasta el cielo, tú eres primavera, sabes que te quiero Yeah, es la reforma, man Mírmelo, Sarita Es el Basile Inc Y es que, sin su amor nada somos Ya tú sabes Es el Basile Inc Y Checho de Producers Yo quiero estar contigo, te quiero estar contigo, tú eres mi destino Gracias.